Triste y herido, el camino he perdido, préstame tus ojos para ver Los calles están solas y nadie te perdona, no pienso en las rosas de ayer Los traceres ya no aparcan, los perros ya no ladran, préstame tus labios para jugar Prefiero estar loco, irme poco a poco, o pienso en las rosas de ayer Rosas rocas, rosas rocas, rosas rocas de un infierno que olvidé Rosas rocas, rosas rocas, rosas rocas de un infierno que olvidé Rosas rocas, rosas rocas de un infierno que olvidé Víctima inocente, en un cajón sin suerte, préstame tus manos para dar Las calles están llenas, las calles están llenas, de Romeo sin Julietas Las calles están llenas, de Romeo sin Julietas, pienso en las rosas de ayer Rosas rocas, rosas rocas, rosas rocas de un infierno que olvidé Rosas rocas, rosas rocas, rosas rocas de un infierno que olvidé Rosas rocas, rosas rocas de un infierno que olvidé 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 Rosas rocas de un infierno que olvidé